Pita en el break y aquí mi compa le entra los nervios para que tiene que llenar a toda velocidad su último basquete Échale mi compa Chuy. Sí, así es. ¿Está buena la fresa de invierno o no? No, está muy buena. La mano está nerviosa. La mano se encuentra nerviosa ahorita. No hubiera echado cerveza ayer, por eso está nerviosa la mano. No, sí lo tomé más que un 16. Ahí con el compa Marcelino también. Échale compa Marcelino. Miren qué belleza de fresa, miren. Puras fresotas, variedad portola. Ahí con el compa Gabriel, el compa Guacho.